Estamos aquí subiendo el más reciente de nuestros videos y como ya lo leyeron en el título vamos a darle oportunidad a todas aquellas personas que me realizaron preguntas a través de mis diferentes plataformas sociales consultándome sobre los resultados de la incubadora o de las incubadoras que actualmente tengo. Como dato inicial debo decir que este video no es un promocional pagado, voy a hablar de mi experiencia y los resultados, el armado de la incubadora, la limpieza de la misma y pues que expectativas tenía yo. Vamos a dar inicio a lo que nos atañe con este video. Primeramente debo decirles que realicé una consulta exhaustiva sobre las diferentes experiencias que tuvieron algunas personas en manifestar el uso que habían tenido y los resultados con este tipo de incubadoras. Los realicé tanto vía virtual como viendo videos y los resultados básicamente fueron favorables para las personas que residían principalmente en los Estados Unidos de América y pues decidí arriesgarme. Primeramente compré una primera incubadora, esta lleva por nombre Smart Incubator o como se pronuncie, tiene un cable que conecta directamente a la luz, como pueden ver aquí yo lo tengo conectado a un regulador para que si llega alguna descarga tope en el regulador y no en las incubadoras. Primeramente cuenta con una capacidad para 12 huevos de gallina y el doble para aves pequeñas y debo decirles que también podemos incubar huevos de guajolote aquí. Posteriormente tiene un lector en donde te indica la temperatura a la cual está la incubadora y un ducto por el cual surte agua para lograr una temperatura igual. La humedad necesaria que debe tener cada incubadora y la única que tenía el dispositivo de almacenaje del agua fue una porque la compré con distinto proveedor. Esto lo probé en una ocasión y bueno aquí tenemos una bandeja donde estoy colocando los huevos que son los que van a formarse en cuanto otra de ellas se desocupe. Estos otros de aquí corresponden a los que como familia consumimos y actualmente nada más tenemos dos y vean están súper frescos, están colocados con la punta hacia abajo y procuramos recogerlos en el momento casi de que los pone en caso de que pongan en el caso de que podamos hacerlo para que no los batan, para que no los ensucien y que no los muevan. Están rotulados con el nombre de las gallinas que los pusieron y en ese orden sucesivo ascendente se van colocando para después seleccionarlos y nuevamente ingresarlos en cualquiera de las incubadoras que se desocupen. Como les comentaba inicialmente compré una, al ver que los resultados fueron positivos compré una segunda más y finalmente una tercera más. Aquí estoy mostrándoles como a través de la incubación artificial está brotando la vida de este huevo que viene siendo como resultado pues un pollito de la línea Brahman Arminiado Buff y vean ahí ya terminó de salir, se dejan aquí aproximadamente un día para que ellos terminen de esponjarse y posteriormente los paso a una caja en donde tiene habilitado una luz, un foco, preferentemente lo utilizamos en color inflarrojo y pues aquí está el resultado de estos pollitos que han nacido mediante incubación artificial salvo ese pollito blanco y los tres grises. Todos los demás fueron nacidos aquí en casa por como medio la incubadora, los demás fueron comprados recuerden en otro lugar y también fueron nacimientos por incubación. Actualmente pues como bien observaron tenemos las tres incubadoras totalmente llenas con una formación de huevos ahí para que sean los siguientes en ocupar el siguiente espacio disponible y pues vean si crecen sanos, vigorosos. No he tenido ninguno con ninguna deformidad, debo decirles que es una incubadora bastante efectiva es muy práctica porque al ser transparente facilita la visibilidad al interior de la misma y previene cualquier situación que nosotros pudiésemos ayudar a nacer al pollito en caso de que éste no pudiese hacerlo es automática completamente, lo único que nos tenemos que encargar nosotros es de procurar que el agua siempre esté que siempre tenga agua en el día 18 para el caso de los pollitos, pollitos, el día 18 de incubación deberá bajarse o quitarse la o el instrumento que facilita la rotación del huevo y bajarse los huevos directamente a la bandeja donde lo sostiene y estar monitoreando únicamente que el pollito pueda alcanzar a romper el huevo y evitar que éste se ahogue. Entonces, como tienden a bien saber, nos ha ido bastante bien con la incubación de estos huevos con la ayuda de estas tres incubadoras. En cuanto a la luz, pues no veo un gasto tan significativo o tan alto que pueda ustedes llegar a convencerlos de adquirirla. Al contrario, ella misma va a estar, la luz va a estar pagándose si tienen a la venta estas aves. Realmente les recomiendo y vale la pena arriesgarse a comprarlo y ahora sí que les hablo desde mi propia experiencia. Es una experiencia positiva, fue una experiencia exitosa y la cual ustedes han estado viniendo, observando aquí en el canal, que sí funciona, funciona muy bien y no tiene mayor complejidad tanto en su armado como en su limpieza. Para limpiarla, realmente cada que termina tu ciclo de reproducción de pollitos, tienes que limpiar con jabón y lavar la bandeja inferior y la parte superior en donde viene el motor de la incubadora. Solamente tienes que limpiarlo con un trapo húmedo. Yo también le pongo alcohol para desinfectarlo. Los dejo orear un poco al sol y listo, está. Entonces, bueno, en estas imágenes ustedes pueden observar la última incubación que tuvimos aquí en nuestro gallinero, la cual fue bastante exitosa, ya que de 12 huevitos que estuvimos colocando ahí, solo uno no estaba... Bueno, estaba fértil, pero murió durante el desarrollo y la verdad tenía una preocupación grande porque ya que en distintas ocasiones tuvimos apagones de luz y la preocupación iba en el sentido de perder la formación de los mismos, ya que estaban en su etapa final de desarrollo. Pero afortunadamente todo terminó en algo positivo y aquí estamos viendo los resultados. Ya saben que a nuestra gallinita Catrina y a Titi le estuvimos adicionando huevos a los que ellas normalmente incubaron mediante incubaron mediante incubación natural para que se encargaran o criaran a otros tantos pollitos. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Es que me fue o nos fue bastante bien. Aquí estoy libertando a estos pollitos que fueron los primeros que incubamos. Esos, no, fueron los segundos. Esos son los hijos de Catrina, los cuales suelo ingresarlos a desayunar en esta área. Una vez que han desayunado, se libertan para que terminen de consumir sus alimentos. Debo de adelantarles que actualmente Catrina ya dejó a sus pollitos y se fue de novia con Dorado. Entonces, por eso estoy alimentándolos yo tanto por la mañana a mediodía y en la tarde. Para finalizar, quiero agradecer a todos ustedes que se han suscrito a este canal, que siguen permaneciendo fieles, regalándome sus vistas y sus comentarios tan positivos para conmigo y para aquellas personas que me han dejado grabar en sus locaciones. De verdad, no tengo cómo agradecerles más que correspondiéndoles con videos para que ustedes estén actualizados sobre lo que se está suscitando, no solo en mi granja, sino en las granjas de otras personas. Y pues aquí se trata de aprender y obtener un conocimiento que lo vamos a estar llevando a la práctica en cuanto refiere a la crianza y la reproducción de nuestras aves de corral. Y con esto estaría despidiendo este video, esperando que todos ustedes tengan un excelente fin de semana e invitándolos para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas transmisiones. Se vienen sorpresas muy importantes para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bye bye. Chau. 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 Chau.